Me voy a trabajar seis meses a Australia y los chicos se quedan contigo. O un poco de ayuda no me vendría mal. Yo adoro a mis nietos, pero ellos son tu responsabilidad. ¿No dicen que los abuelos quieren más a sus nietos que a sus propios hijos? Rafael, ¿de verdad creías que criar hijos era fácil? Sabes que esto no es una guardería, ¿no? No tenía con quién dejarla, pero mejor yo... Tranquila, Rafael tiene como 20 hijos. Bueno, hemos hablado de muchas cosas. De Dragon Ball, de Bob Esponja y de Frozen. ¿Cuál es el problema con Frozen? Es para Basso Frozen. Estaba tratando de ser un buen padre. Eres un buen padre.